Llegaron con un solo objetivo, habilitar el acceso principal de la Asamblea Legislativa que estaba obstaculizado por los vehículos de los trabajadores que pertenecen al sindicato y quienes, desde esta semana, se mantienen en reducción de labores exigiendo el reinstalo de cuatro personas que fueron despedidas desde el año pasado. Cuando el señor presidente de la Junta Directiva era Norman Quijano y le hicieron para meter a otra gente que traía y metí papeles a la corte, gané el caso en la corte les ordenaron que me reinstalaran inmediatamente y no lo quisieron hacer llevamos la nota y dijeron que por el momento no podían reinstalarme. Las negociaciones se iniciaron entre la Policía Nacional Civil y los sindicalistas sin embargo la decisión era en firme, no dejar pasar ningún vehículo al primer órgano del Estado. Estamos en nuestra legítima, es un ejercicio legítimo de nuestros derechos manifestándonos por nuestros compañeros. Por lo que la Policía Nacional Civil no esperó más y procedió a quitar un vehículo, imponer una esquela de 5714 y remitirlo al predio Changayo. Es un procedimiento normal y al parecer como que no andan las llaves de los vehículos y no han mostrado la documentación que pide la ley. Entonces se les va a imponer dos esquelas, por estar obstaculizando la vía y por no mostrar la documentación que al parecer por eso no querían mover los vehículos porque andaban sin documentos. Situación que no importó, pues los sindicalistas se mantuvieron en la zona exigiendo una mesa de diálogo con el presidente de la Asamblea Legislativa, además de declarar y que se haga justicia por supuestas plazas fantasmas dentro de este órgano de Estado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que nos reinstalen compañeros con salarios de 500 dólares, eso es todo lo que pedimos y que saquen las plazas fantasmas. Ellos dicen que no tienen para reinstalar a nuestros compañeros cuyas resoluciones son de la sala de lo constitucional pero qué extraño si con los cuatro salarios de estos cuatro compañeros nos hacen uno de todas las plazas fantasmas que tienen aquí. Pero bueno, hagan lo que corresponda, nosotros nos vamos a quedar aquí. Los diputados Carlos Ruiz y Raúl Beltrán Bonilla dieron su postura ante esta situación y manifestaron que se debe de solventar más si hay una medida de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es de solidaridad, yo no puedo estar de acuerdo en que le quiten el trabajo a la gente después de que la han contratado, porque cuando se le contrata a alguien se supone que se le contrata para algo. La Corte emitió la sentencia de la restitución de los cuatro trabajadores despedidos, pero vino la institución, el departamento jurídico y presentó una contrademanda que es de ley. Entonces el acto reclamado se detiene. Ayer negociaron y creo que lo que falta es entendimiento, pero la medida de hecho, cerrando un órgano del Estado, es un atentado y una violación de ley que tampoco se puede permitir. La reducción de labores es de manera indefinida. Los trabajadores que pertenecen al sindicato de la Asamblea establecieron que es injusto esta violación de derechos laborales. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.